ahí está la misión para que nos maten como como para que nos maten es que ahí salen bastantes mini voces no 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 si hay gente esperemos y a la final y ellos van a donde cuidado a donde necesitan ir o sea quizá van donde es la misión de ahí están hospital careno simón ahí es la misión que cuando vamos allá y los vamos vamos a ponerme una parte en medio vamos vamos quien dijo miedo quien dijo vamos a romperle las caras bueno igual jordi estás no con dos personas sino con uno y medio porque porque yo no sirvo hospital cartero cárdeno aquí al frente bueno aquí al frente como que el frente el hospital carrera no es aquí al frente de nosotros oye hay un hay un hay un franco por aquí no sé si le puedes dar antes de que nos dé un tiro tonto y y chao ya aguanta déjame ya lo maté al franco tirador ya lo maté al franco tirador ya lo maté al franco tirador aunque que déjame subir para ver si me subo para acá para ver si los de acá la verdad es que no los veo yo uy, no me puedo costar ¿dónde estás? arriba al techo aquí están, ya los vi ¿quieres ir? voy a ver si las veis de lejos ok, ok, yo me quedo por aquí ok, ok, yo me quedo por aquí a ver a ver vamos a echar un vistazo que hay por aquí y... por ahí no sale a ver nada ni verga es verdad, no hay nada ya, te siguen ahí todavía ok no, por ahí no hay nada pero no entiendo, es que me dan como pequeños bajones FPS ahí no es FPS están aquí arriba en el tercer piso ya y el otro está aquí abajo ok ahí están los dos chucha, no tengo otra arma para... ay, entraron más gente entró, entró entro ya, yo no tengo otra y no tengo más armas para... le estoy viendo la... estoy viendo la... la arma salir de la pared, eh ¿la arma salir de la pared, no? por atrás déjame ir a ver si le quito un arma a un... no, sí, déjame ver si le quito un arma a un... no, sí, déjame ver si le quito un arma a un... no, sí, déjame ir a ver si le quito un arma a la mera de ador es que no tengo armas En serio no tienes armas Tengo una escopeta No, ya cogí ahorita Bueno, bueno ¿Le diste algún tiro? ¿Le diste algún tiro? ¿Ander? ¿Le diste algún tiro? No, ninguno, era un melo de oro Ahí están Se van para el frente Vamos a rodearlos por acá Vamos a ver qué tal A ver, ya sabes Jordi Uno y medio Dos no somos Deja a ver si lo Yo solo te sigo Igual cuando puedes marcarlo Sí, yo creo que han debido Hacer el evento Lo más probable Y estaremos ahí esperando Como buitres O sea Me coge bajones No, es que ya sean de verdad A ver ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Escuchar a ver De dónde salen los disparos Es que de ley están por aquí O ya se fueron Vamos a ver Ok, vamos Están ahí, están ahí Están ahí todavía Ya los vi Adentro, están arriba Adentro, están arriba Sí O sea, están allí Uno está aquí El otro está acá Viste, viste La verdad es que no lo veo Ya lo vi, ya lo vi Sí, sí, sí Bueno, ya disparaste Ah, que no le tiene que disparar Ah, que no le tiene que disparar Aquí está uno Lo maté Lo tiré Lo tiré Lo tíré Lo tumbé Lo tumbé Al de arriba Cúbreme 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 ¿Qué? Cúbreme Vamos Como guerrero Cúbreme aquí Yo voy a Cúbreme Me coge bajones Cúbreme Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Remata, remata Es lo que tú sabes hacer Córtales el cuello Rómpeles el cráneo Degúyale Degúyale la oreja Como el paintball De verdad No tiene nada Oh, granada Ah Cúbreme 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 Entra Entra El mal anda a lutear Lo que tiene buenas armas Tranquilo, tranquilo Primero A degollarles el cerebro Luego luteamos Luego luteamos Y si saltamos No, ¿verdad? Y si saltamos No, no, no Yo soy viejo Yo no sirvo Está aquí Jordi, Jordi Escalera, escalera, escalera Jordi, salga, salga Me cerró la puerta Ya lo vi Jordi, me meto Jordi, me meto Dale, Jordi Dale, dale Jordi Ahí está Dale, que está un tiro Está un tiro Está un tiro Mátalo, me vas Mátalo, me la pelas Mátalo, me la pelas Me la pelas Y me la pelas Y me la pelas Es bueno Jordi No sabes lo que iba a hacer Jordi No sabes lo que iba a hacer Jordi No, no Mira, mira Yo lo que iba a hacer Era Suicidarme Con él O sea, iba a detonar la granada Y me iba a ir corriendo Hacia el pecho Pero, pero sabes Qué pasa Que literalmente Te vi atrás mío Y yo No, no Ponimos los dos aquí Y no sé O sea, literalmente Me dice Está una bala Está una bala Te vi Literalmente Te vi en el suelo ¿Cuándo? Dijiste Está una bala Hacé el dedito Hacé el dedito Y vi que en realidad Estabas muerto Y yo Bueno, no puedo hacer eso Sí Y se lo lanzó Sí, es que yo lo vi Que el man Ajá, yo vi que nos dimos Y el man tenía solo un tiro Este, llévatele las armas Que las armas son Mira, mira La SA La SA ¿A ti no te gusta esa? La SA No, ya estoy lleno de armas Yo Ah, bueno Me llevo la SA yo entonces Ya tengo Ya tengo la mochila llena Buah, loco Pero qué buena, eh Buah, loco Pero qué buena, eh Buenísima Pero creo que la clave Fue que Él estaba centrado Contigo Y yo lo estaba Toqueteando por ahí O sea, lo estaba Toqueteando un poquillo Por ahí Salía, le metió un trillo Y mira las granadas Loco Está asustado ya También, loco Porque él se quedó allí O sea, lo malo es que Se quedó en la misma posición Chavales, se abrieron la puerta ya Qué verga Ah, este Este es una Sí, sí, sí Este es una nueva, eh Aquí dicen que es una Que es un Había un evento nuevo Algo así Leí por un foro Había un evento nuevo Sí, por eso Porque ya sí Llevaron la tarjeta Qué alegría Ya, no pasa nada Vamos para allá Yo tenía unas llaves Para unas puertas Eh Yo tenía unas llaves Para una puerta Dejamos a ver si son Las de aquí arriba No entran ya Como merodeador, ¿verdad? ¿O sí? No entran ya Porque entró uno O entró uno No hace mucho Sí Imagínate que quieran Vanganza Yo escuché que están Andándose en la refinería Nítida Ahí se acerca Ah, depósito de contenedor Depósito de contenedor Está lejos Está lejos Pero bueno, igual Aquí hay Hay que ver Este, algo te iba a decir Allá El Algo te iba a decir Allá Los 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 chicos estos ¿Cómo se llaman? Los hackers Ya no hay, ¿verdad? Los hackers Ya Este Yo he visto que han Votado alguna gente Porque por ejemplo Yo tenía agregado De los De los jugadores Que yo tenía agregado Como a tres Veo que dicen Baneado Baneado ¿Cómo? ¿Cómo? Jordi era amigo De los hackers Jordi Nos acabas Nos acabas de revelar Que jugabas con hackers Nos acabas de revelar Que jugabas con hackers Este O sea Yo los agregaba A los manes Que por ejemplo Una vez yo me metí A jugar en B.A.F Y un man entró así Pelado Loco Y tenía la pistola Y la pistola Disparaba como metralleta Y el man se bajó Al jefe Bici Bici Depósito carbonizado Está lejos Pero bueno, bueno Ojo Yo creo que es él Yo creo que es mexicano Yo creo que es mexicano Ah Bueno, bueno Yo creo que es mexicano Ojo Sensor, sensor Sí Cojamos un par de cosas Y vámonos Nomás El sensor me dice Que hay alguien aquí Es un Es un botcito Depende Porque a veces Aparece justamente A unos A unos A unos A unos centímetros Oye, creo que le tengo Que bajar la calidad O los FPS Porque de verdad No es normal Vamos para que lo arregle ¿Mande? Vamos para que lo arregle Vamos nomás Sí, sí, sí Vamos nomás Vamos Perdón, no te escuché Por acá Por acá no se ve Mucha gente No te veo Allá ¿Seguro? Es que campo abierto Entra un merodeor Y Se puede correr Por aquí Ya nada Te explico Un tronata Decía que yo hago Para que no me vean Ok Porque casi no va nadie Ok Vamos entonces Igual si entramos Como Como merodeadores ¿Tú qué dices? Sí Debería poder salir Porque estas partidas Duran bastante Todavía queda 20 minutos De partida 20, 20 Por acá Vamos, vamos Estoy atrás Estoy atrás Ok Pues muy buena La verdad es que Me gustó Una Dos kills Por ahí Pero buenas A pleno Por aquí Saben haber merodeadores Si te das cuenta Si saben salir De la nada Si te das cuenta Los míos son las grandadas Ya dos veces Te he salvado Con grandadas Así que sí Ya mira Aquí hay una caja Que siempre sabe Haber cosas buenas Cochera Ahí están cerquita ¿Y qué hay? No, no hay ni Verga Ahí vale No, no, no Ojo eh Díte que salen Me voy a ver Ay no Te dije Venga vámonos Te dije Salen Me voy a ver Ok Ok pues muy buena La verdad Muy buena Me gustó La verdad es que Me gustó mucho Me gustó muchísimo Bueno Tesoro B Claro No formé nada De verdad estoy Súper que concentrado En jugar bien Y no Cagarla Prácticamente Y pues nada O sea Yo creo que ya Con pasar del tiempillo Ahí que le está Le dé más caña Igual pues Logro Lo que sea Prácticamente O sea Logro igual Farmear mejor Logro hacer cosillas Por allí Así que nada Todo súper bien Hola hola ¿Se fue? Bueno En cualquier caso chicos Muchas gracias Y nos vemos mañana ¡Hua!